Hola, bienvenidos. Este video está en español. Y sí, ya aprendí español porque he viajado en México y España y tomé cuatro clases de español. Y hoy voy a enseñarte una lección de Tai Chi. Es una meditación. Y tiene diez pasos. Ya vamos. Empezamos. El primer paso es uno, divertido. Puedes ver uno, divertido. Y en inglés, one fun. Cuando estás haciendo meditación, necesitas recordar que todas las cosas en la vida son divertidas. Y eso es paso uno. Dos, zapatos. En inglés, two, shu. En la meditación es importante conectar con el suelo. Conectar con la tierra. Por eso podemos sentir conectado. Es muy sencillo. Tres, árboles. En inglés, three, tree. Y eso es un sentimiento también para sentir como un árbol. Los árboles son muy importantes porque nos dan el aire, un jugar, un jugar por muchos animales. Y los árboles nos dan la vida realmente. Realmente es importante sentir como un árbol porque también porque los... piensa en eso, en esto. Los árboles quedan todas sus vidas levantadas. Toda la vida está levantadas. Los árboles son muy fuertes. Son buen ejemplo. Son buenos ejemplos de... el esfuerzo de la vida. Por eso, tres, árboles. Tres, árboles. Tres, árboles. El próximo paso. Cuatro, núcleo. Four, core. Cuando estás meditando, necesitas sentir tu estómago. Necesitas respirar tu estómago. Necesitas respirar profundamente en tu estómago. Y eso es el paso. Es el punto del paso. Cuatro, núcleo. Four, core. Cinco, vivo. Cinco, vivo. Este paso me siento... lo siento en mi pecho. Estoy agradecido porque estoy viviendo. Cinco, vivo. Five, alive. Estoy viviendo. Estoy agradecido. Por eso cinco, vivo. Ok. Hay un poco de viento afuera. No problema. Estoy buscando. El próximo paso. Seis, aire. Six, air. En la meditación Es importante recordar que el aire es como agua. Y el aire está lleno de energía. Toma... toma tu... toma tu... no sé cómo se dice en español. No sé. Pero necesitas respirar con... El sentimiento de energía. El paso... el próximo paso es siete, cielo. Este paso es más interior de tu mismo. Es recordar que hay un cielo adentro de tu mismo. Es recordar que hay un cielo adentro de tu mismo. Ok. Fue en inglés... Ok. Fue en inglés... seven, heaven. Step seven is heaven. En español... siete, cielo. El paso número ocho. 8 puertos 8 gate y en la filosofía de Tai Chi meditación hay puertos en todo tu cuerpo en tus pies, en tus piernas en tu trunco no sé, espalda, pecho tus ojos, tu cara todas las partes tienen puertos de energía y necesitas abrir los puertos en inglés 8 gate en español 8 puertos muy bien, muy bien el próximo paso es 9 brillante 9, shine en inglés ok, brillante interiormente interiormente en tu cuerpo con tu espíritu necesitas brillar en la meditación y puedes sentir la energía profunda de tu alma realmente fue paso 9 el último paso es 10 otra vez otra vez regresa a 1 pero 10 gracias y en inglés 10 again o 10 thank you gracias es el fin de tu meditación y puedes decir gracias gracias a Dios si quieres y gracias a mí mismo por haciendo alguna cosa buena para mi vida muchas gracias fue un poco largo pero vale la pena acabo de aprender acabamos aprender algo muy útil para sobrevivir en este tiempo muchas gracias estoy muy agradecido para ti y si quieres like mi video pero no es importante lo que es importante es tu espíritu tu felicidad y tu bienestar muchas gracias nos vemos